¡Yo! Hasta cambias tu forma de ligar. Hemos llegado al mercado de San Ángel, donde además de vender productos muy ricos y saludables y flores muy bonitas, también hacen otro tipo de cosas como brujería y pues venden acá dos, tres utensilios de esoterismo para que la gente pueda, pues digamos, conquistar a alguien, deshacerse de alguien que le moleste en la chamba o hasta amarrar galanes, que es tu caso, ¿no? Sí, la verdad, pues yo quiero amarrar a un chavo en la oficina. Amarre, método empleado para embrujar a la persona deseada con la finalidad de enamorarlo. Su nombre es Horacio y él anda queriendo amarrar a este gañán. No sé qué le ve, pero pues vamos a entrar al mercado de San Ángel para ver qué técnicas utilizan aquí para que este güey se amarre a este otro gay. ¿Cómo crees que él pueda conquistar a este otro gay? ¡Qué asco! ¿Recurrirías al amarre? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que no es, si no es para ti, no tienes que forzar nada, ¿no? Les da toluache, ¿no? ¿Ese toluache para qué sirve? Para enamorar al novio. ¡Está, pues es con el que buscamos! ¿Tienes algo que nos sirva? Sí, pero no amarramos gays aquí. No, 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 esto está prohibido, man. ¿Por qué discriminan si son sus gustos? ¿Que a todos les tiene que gustar lo mismo o qué? No, cada quien puede elegir sus gustos, pero no amarramos a los gays. Los gays solitos se amarran. ¿Y no hay acá hierbita de toluache que le des y caiga rendido a tus pies? Sí, hay hierba de toluache, pero no es comestible, es un veneno. Ay, entonces, ¿por qué lo vendes, güey? Es un decir nada más, el toluache es como una tradición, no un... ¿Para qué sirve el toluache, entonces? ¿Para qué lo vendes? ¿Para que mate gente a otras gentes o qué? Para las hemorroides. ¿A dónde es no tomársela? En baños de asiento, no, no se lo puede tomar. En baños de asiento. Cabón, ven a mí. Amar, está guapo, está chido. ¿No está guapo, a ver, está guapo? Señor, tú que dominas los corazones, ayúdame a dominar el corazón de... Y ya digo el nombre de la persona. Así quiero que me ames el nombre de la persona. Y sea dominado en cuerpo y alma. ¿Cuánto cuesta este? 50, nos llevamos uno de ese. A ver, sácalo a ver si es spray o algo así para... Pues una vez que te lo vayas echando, ahorita no, no voy a hacer que se te aviente acá la producción. Luego, ¿quién va a grabar? Ok, nos llevamos ese. ¿Nos puede ayudar? Creo. Él. Ya, algo que te voy a traer es de nada. Ay, ayúdeme, no seas malo. ¿Qué hay discriminación o qué pasa? Pero pues es que te ves muy machina, así como para que seas puñal. Este me hace que no le quieras hacer el amarre porque te gustó a ti, Margaro. ¿Puede ser? Pues sí. Dijiste, no, ese mejor me lo quedo yo. ¿Vos dos? Tú y yo. Hago lo que me diga, ¿eh? Con tal de que me ayude a amarrarlo. A ver, hay los honores. ¿Qué tiene que hacer con esta vela? Esencia de rosas. ¿Sí sabe a lo que veníamos? ¿Ves? 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 No, pues, ¿cómo no? Nueve días darse acá sus microfoneadas como si estuviera frente a su pareja, ¿no? Así como que le dice, a ver, mira, para que veas cuánto te amo. Le tienes que demostrar acá que él sienta, ya, o sea, como vudú, pero de placer, ¿me entiendes? Mientras lo estás viendo, estás pensando acá y que ojalá esté sintiendo lo que quieras que él sienta. Y a los nueve días de hacer eso, todos los días le prendes la esencia de rosas. ¿Estoy en lo correcto, Margaro? Nueve días. Ok, pues ya entendiste de qué se trata eso, ¿va? Pero ya es mío, ya, ya es para mí, él va a andar atrás de mí, porque compramos hace rato una manzahuapos, pero esa manzahuapos sí sirve o qué. Usa todo, güey, a ver qué pega, güey, pues tú no te pongas a dudar. La manzahuapos es para que lo tengas dominado y eso es para que lo tengas allá donde tú necesitas. Ya, si lo que quieres, pues es acá el horchatón con sus amigos, pues ya compras este. De acá y pues ya le hace sus honores también, y creo que a los 20 días. Entonces, necesitas ir a un doctor. El amarre que necesitamos ya estamos cubiertos. Ya están cubiertos. Lo que pasa es que eso es lo que quieres. Placer, continuo. Es cierto, hasta te dijeron a ti que el amarre no iba a servir para ese tipo y como hay un amarre para cada situación, creo que tu amarre tienes que ir a ejecutarlo y eso no te lo vamos a grabar. Gracias, Margaro. Envuélvalo aquí, güey, no vas a salir a la calle caminando con eso. Lo último que supimos, Horacio, es que gracias al amarre, ahora tiene novio. Existen varias formas de ligar. Analicemos cada una de ellas. Ligador número uno, el chorrero. El de Anto Maximiliano, él es un poeta acá, un romántico empedernido. Así que Maximiliano estará aquí esperando que pasen chicas y les tirará unos poemas. Él trae acá un chicharito donde, si se me ocurre alguno a mí, se lo pasaré. Tenemos ahí hasta libros de Neruda para no decir estupideces. Oye, una pregunta, ¿dónde está la calle Sonora? Ah, es por allá. Es esta de acá. Inspírate y saca unos destellos de acá. Sí, la de allá. Oye, qué guapo estás, ¿eh? Gracias. ¿Por qué te ponen nerviosa? ¿Eh? No, porque no estoy acostumbrada. ¿En serio? ¿Y estás acostumbrada que alguien te diga un poema? Me siento que me evocas. Tu boca... ¡Carmín! Tu pelo es... Tus orejas están preciosas. Eres el peor poesía. ¿No? No, yo sé que nunca me habían chuleado las orejas. ¿En serio nunca te han hecho nada de las orejas? Dile, ¿así te puedo ligar? ¿Así te puedo ligar o no? ¿Eh? Este... Digamos que hay que esforzarse un poquito más. Dile, bueno, ya me voy a ir. Dile, bueno, voy a poder a leer a Pablo Neruda. Al rato voy a tener que ir a leer a Pablo Neruda. ¿Te gusta la poesía? Líndate. Bye. Bueno, tengo un camino. Chao. Bye. Bye. ¿Y cómo te llamás? Pablo Neruda. Para ti, Pablo Neruda. A ver, ¿cómo te encuentro? Pues, por aquí, por los caminos de la vida. Cantan sus ojos a Firo. Qué bonitos ojos. Gracias. Quisiera que cada mañana, antes de ver salir el sol, te vieras salir a ti del baño. A ver, sí. Quisiera que cada mañana, antes de salir el sol, te vieras salir del baño. Abrías los ojos y te vieras... Recostar a mi lado. Recostar a mi lado. Poder acariciar tu espalda como si fuera el aire. Poder acariciar tu espalda como si fuera el aire. Que acaricia los árboles. Darte besos en unos hermosos labios. Respirarte cada instante. Respirarte en cada instante. Agasajarme con tu risa. Agasajarme con tu risa. Y quererte hasta hundirme en tu ser. Y quererte hasta hundirme en tu ser. ¿Te gustó? ¿Te gustó o no? Sí. ¿Sí? Sí. Vámonos. Yo escribo. Sí, yo escribo. Sí, yo escribo ahí, trato. De vez en cuando. ¿Tú crees que yo te podría ligar diciendo poemas? ¿Tú crees que yo te podría ligar diciendo poemas o no? ¿Conquistar diciendo poemas? ¿Y si te invito a tomar un café? ¿Dónde está? Vamos a echar un copio. Oye, una preguntota. Este, ¿dónde está la calle sonora? Qué bonitos ojos. Quisiera poder hacer magia para parecer un ramo de rosas. Quisiera poder hacer magia para parecer un ramo de rosas. Y así decirte cosas. Te estoy haciendo un poema. Quisiera hacer el teléfono para que... Quisiera hacer el teléfono para que me estuvieras tocando. Y así sentir el placer. ¿Cómo? Y así sentir el placer. El placer eterno. Que me puedes dar. Hola. Oye, una preguntota. ¿Qué le está pasando al cielo que se le están cayendo las estrellas? ¿Qué le está pasando al cielo, eh? Que se le están cayendo estrellas. Qué lindo. Muchísimas gracias. No, a ver. ¿Qué le pasó a Dios que está aventando a sus ángeles al cielo? ¿Qué le está pasando a Dios que está poniendo mujeres tan guapas en esta tierra? ¿Qué está cayendo? Te falta un circulito en la cabeza para ser un ángel. Te falta un circulito en la cabeza para ser un ángel. El tiempo se puede detener si estamos juntos. El tiempo se puede detener si estamos juntos. Porque entre tú y yo hay algo que no se puede ver. Hay algo. Ay, poeta. Que no se puede ver. Después hablamos de la clínica todo el día. No, porque ahorita estamos en el momento. El tiempo es relativo, decía Einstein. El tiempo es relativo, decía Einstein. No es lo mismo tener la mano un minuto en el fuego que estar un minuto al lado tuyo. No es lo mismo tener la mano en el fuego que estar un minuto al lado tuyo. Bueno, a ver, el último, el último, el último, el último, el último. El último. El último. Jamás te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Tal vez me olvide de ti. Wow. Wow. Pero esta vez aprendí. Pero esta vez aprendí. Que no se debe mentir. Que no se debe mentir. Wow. Wow. Y una promesa de vivir. Y una promesa de vivir. Yo ya no puedo seguir. Ya no puedo seguir. Creyendo. Creyendo en ti. Wow. Estoy tropezando en desamor. Es que no queda claro. ¿De dónde eres? De Sonora. Ah, si eres de Sonora. Sí. Oye, qué bonitos ojos. Dile, tu boca me provoca. Tu boca me provoca. Cuando tu boca me toca. Cuando tu boca me toca. Me besa y me provoca. Me besa y me provoca. Que nadie como tú me sabe hacer café. Que nadie como tú me sabe hacer café. Y sé a café. ¿Eh? Cepo a café. ¿Sabes a café? Sí. ¿Me estás echando en directo para que te dé un beso o qué? Claro. Ándale, muy bien. Listo, ya. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué de qué? Pues no sé, tú dime. No, no sé. ¿Qué? Ya, no lo tienes ahí. ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? No, no. ¿Qué me da miedo? ¿Anda más de hocicón? ¿Ahora qué? Cúmpleme. ¿Quieres probar mi boca? ¿Quiero probar tu boca? Sí. Ah, dale un beso. Vamos a hacer bolsa. Ándale. ¿Por qué te vas? Chale, ya se te fue. Dale, capricho de los años. Fue bastante bien, ¿no? Hubo como tres que ya se estaban apuntando bastante, ¿no? Un hasta beso te tocó. Un hasta beso. Lo tuve que quitar. Y hubo dos, hubo dos que... Ya, el café. Y a ver qué hubiera pasado después. Esta técnica en el antro nomás es para parques y cafés. Yo creo que para parques y cafés, porque en el antro ni te escuchas. Bueno, muchas gracias. Así que es una técnica aplicable. Buen día. Buen día. Gracias.